Para mí también ha sido muy emocionante, demasiado. No me esperaba todo esto. Pero bueno, me siento muy feliz, como lo dije. Estoy muy contento. Siento que para mí es un honor muy grande, demasiado. Que no solamente me hayan hecho este reconocimiento de esta forma, sino que tenga que llevar mi nombre el concurso de cortometrajes. Me pidieron, bueno, acepté. Porque bueno, fui el primero. Y bueno, obviamente no habré sido el mejor, pero bueno, fui el primero. Y yo creo que se basaron en eso. Dijeron, bueno, tiene que llevar el nombre de Paganini. Por eso lo acepté. Lo acepté con mucho amor. Yo empecé en Chacabuco haciendo cortometrajes allá por el año 68. Porque en realidad yo filmé mucho antes de todo esto. Yo fui filmado cortos que no se exhibían en salas, ni se mandaban a concursos. Era simplemente una... Eran pruebas que hacíamos con los amigos, con chicos que sí trabajaban en teatro. Y bueno, todo eso nos fue dando, nos fue enseñando. Fuimos a prueba y error, ¿no? No, probar y no salía y volver de nuevo. Hasta que bueno, pudimos tomar la mano al cine. Y así un día, en el año 68, me decidí y dije, bueno, ahora sí ya estoy, creo que estoy en condiciones... Uy, perdón. Creo que estoy en condiciones de poder mandar a un concurso y ver si sacamos... Y bueno, tuve la suerte en 78 concursantes de todo el país, obtuve el primer premio. Eso para mí fue algo rarísimo, ¿no? No raro, sino emocionante. Y fue una cosa que no me lo esperaba. Porque yo no esperaba un pobre cineasta aficionado de Chacabuco que pueda obtener... Porque ha habido cortometrajistas buenísimos en todas partes. Pero bueno, les debe haber gustado más el tema que otra cosa. Yo recuerdo, y en este momento, bueno, si me permiten, que sea un homenaje también... Mi recuerdo hacia Norberto Pérez, que ya no está más con nosotros. Hacia Alfredo Francolino, que tampoco está. Y a Carlitos de Toli, que se nos fue hace muy poquito. Que fueron mis puntales, ¿no? Porque ellos, en todos mis cortometrajes, ellos fueron los que... Primeros actores, secundados, obviamente. Pero primero los actores, y bueno, ellos ayudaron muchísimo en mi carrera también, obviamente. Yo he hecho bastantes exposiciones de fotografía. Acá, por ejemplo, hicimos dos en el salón de arriba. He hecho exposición también en la sociedad francesa, en el cine club, en el fotoclub, en la municipalidad, en la Casa de la Cultura. Estamos hablando de muchos años atrás. Y siempre me he ido renovando, haciendo fotos nuevas. Bueno, hoy tengo un material grande, tengo más de 100 fotografías, donde en cualquier momento, si me llaman de alguna parte, puedo presentar un concurso, una exposición. Es el proyecto de todo cortometrajista que algún día quiere llegar a tener su ópera prima, que sería un largometraje. Yo ya lo tengo escrito, pero lo que pasa es que es muy oneroso. Hoy hacer un largometraje, yo calculo que está arriba de los 500.000 pesos, medio millón de pesos seguro, no menos. Porque hay mucha movilización de personal, para colmo yo tengo, digamos, mi idea es, se desarrolla en el año 1940 y en la ciudad de San Luis. Entonces, y con máquinas, hablando de la estación de tren, que tanto ya la menciono, con máquinas de tren de vapor de aquellos años, es muy difícil reunir todo eso. Pero bueno, la idea creo que era buena. Si no la hago yo, a lo mejor se la dejo a alguien que sea un continuador, digamos, puede que algún día pueda llegarse a hacer. Yo hice unas escenas, que ustedes las vieron, me parece, que las incluyo. Esas escenas pertenecen al principio de la idea y al final, bueno, hay otras más que sería el final. Pero bueno, obviamente, la totalidad del largometraje, que son 90 minutos, todo eso hay que hacerlo. Es lo que fue. El avance es radicalmente distinto. O sea, a ver, lo que hacíamos nosotros era fílmico, era película. Ustedes la habrán visto muchas veces, la película perforada, película de cine. Y lo que se hace hoy no tiene absolutamente nada, nada que ver con esa técnica. Es todo digital. Bueno, ustedes ya conocen lo que es digital. Es muy distinto todo. Hoy, por ejemplo, un cortometrajista o un largometrajista puede gastar muchísimo menos, digamos, el productor, el gasto es muy inferior a lo que era antes. Porque antes se usaba material fílmico y era caro, muy caro. Por eso, ustedes habrán visto muchas, bueno, no sé si habrán visto muchas películas de ese tipo de cine dentro del cine. Como, por ejemplo, una de las películas de Truffaut, donde él hace, Truffaut es un director francés, donde él hace, está filmando una película y muestra al productor, que está obviamente detrás de cámaras. Y cada vez que la actriz se equivoca, porque hay una actriz que tiene un problema, un problema personal, cada vez que se equivoca, el productor sufre. Porque se han corrido unos cuantos metros de película que ya están perdidas. Hoy, por ejemplo, no ocurre eso. Porque hoy con lo digital se busca la parte que sirvió y lo demás. Se borra y a otra cosa. ¿Sigue viendo mucho cine? Y poco, veo más en televisión en casa y en realidad se ha perdido un poco la cultura de venir a una sala. Porque no hay cosa más hermosa que venir, sentarse, que se oscurezca la luz y que empiece la magia del cine. Pero bueno, uno ya tiene los televisores y mira, yo miro mucho el canal Europa, Europa, porque son películas, todas películas de arte. Son muy lindas. Y bueno, es lo que hoy hago. Son muy lindas.